Iniciamos con información pues en las últimas horas fue asesinada una mujer en una buceta de transporte público en Yumbo Valle. La mujer fue atacada a tiros al interior de la buceta en el barrio La Estancia. La víctima del ataque sicarial fue identificada como Liz Marian Rengifo, de 32 años de edad, quien laboraba en una comisaría de familia. El lamentable hecho se registró el día 19 de junio en la carrera 12 con calle 22 del barrio La Estancia, en donde un sujeto descendió de una motocicleta y después de ingresar al vehículo sin mediar palabra, le disparó ocasionándole la muerte en forma instantánea. Los habitantes del municipio de Yumbo están consternados por los hechos de violencia que se están registrando en los últimos días en esa localidad. Las autoridades tienen retratos hablados y cámaras instaladas en el lugar para dar con los autores materiales del crimen. Esta persona toma un vehículo de transporte público, metros adelante se sube otra persona, cuadras adelante, la impacta con arma de fuego, se baja de la buceta y toma una motocicleta, huyen estos dos delincuentes hacia un lugar desconocido en este momento. ¿Cómo van las investigaciones? Tenemos unas hipótesis fuertes de que cuáles pueden ser los posibles móviles, estamos en las investigaciones, estamos recolectando algunos videos, algunas personas nos dan algunas informaciones de lo que está pasando y pronto daremos un resultado positivo por este caso. ¿A qué se dedica la señora? Esta persona trabajaba en el juzgado segundo de familia del municipio de Yumbo como psicóloga. Hasta el momento se desconocen los móviles de este hecho de sangre que enluta a una familia del municipio de La Unión, de donde era oriunda esta mujer. ¡Suscríbete al canal!